hola hola chicos como están el día de hoy welcome to el alexis como están el día de hoy no voy a tirar por esta morrita en mi cuenta principal pero lo voy a tirar en cuenta secundaria vale porque como se dan cuenta pues no tengo diamanticos tengo apenas 16 mil no me recupero de diamond se acuerdan que les saqué les max y pues la verdad es que está bastante potente no sé si con estas nuevas personajes me lo saquen a la basura pero actualmente pues me está yendo muy bien me está yendo muy bien he logrado quedar ya siempre en el top 20 ayer estaba en el top 8 creo top 9 por ahí no recuerdo y pues miren no me decepcionó el vato hay vatos que me ganan hay muchísimos que me ganan saluditos para legendario no sé quién sea pero está en mi club bro cambia tu cambia tu weakness lo tiene atrás por eso le gano porque tiene su weakness atrás anyway vamos a hacer la máquina de de diamanticos de semesuerte no voy a llegar ni al penúltimo tiro pero bueno vamos a intentar a ver qué se saca empezamos con 16 mil a ver si nos logramos ir con unos 25 por ahí no sé no lo creo ya la máquina es muy cochina no te da muchos diamantes pero pues qué hacemos bro al menos ya nos trajeron una colabolo de la global finger books no hay que quedarnos bastante vale no me alcanzo bro rayos me faltan tres mil llaman tacos pero no voy a ver si tengo llaves o cositas así para pues abrirlos no sé si me alcance efe estas son las consecuencias de sacar es más chicos se consume muchos pero muchos recursos entonces pues piénselo bien no creo que me alcance la verdad para hacer el último tiempo en esta en este día sino yo creo que voy a esperar unos días más y podría hacer ahí los el último tiro que tengo ahí que es de 23 mil vale pero pues ahorita nos vamos a mi otra cuenta y si tengo un poquito más de diamantes ahí si tengo como 25 mil creo entonces yo creo que con eso si me alcanza con eso si me alcanza ayer lo dije en mi en el vídeo tengo a jaotaro entonces lo voy a cambiar jaotaro me gusta mucho es un personaje muy bueno pero pues no le tengo ni arma entonces pues adiós jaotaro te vamos a reemplazar por azúcar o como se llama aunque me vendría bien yo creo más yo me vendría mejor pero pues azúcar también está chula también está chulita no le hago el feo 23 mil 100 vale me faltan 600 diamanticos pero sí sí 600 vale pues ahorita vuelvo voy a e iniciar otra cuenta pero también voy a hacer esto de acá para el día 2 vale el día 2 con subasta me voy vale ahora sí chicos ya andamos de vuelta andamos por aquí con la otra cuenta estamos en esta me gusta esta porque tengo un team orochi se dan cuenta nada más me falta pues uno autaron no lo voy a completar pero pues lo hago por el vídeo y me gusta me gusta este esta cuenta citan en nuestra tanche toda la verdad porque casi no la juego es una cuenta que la tengo ahí abandonada la empecé después y acá está el nemo el nemo anda por aquí en esta cuenta vamos a ver si le tiro a la subasta por él vamos a ver una ranking a ver si se puso ballena no creo no creo siempre le he dicho que echamos unas piques pero el vato no acepta nunca me aceptan las las solicitudes chequense acá no acá no es siempre le mando invitación al hijo puta y nunca me la acepta el vato a no me new friends nada pues no no apareció siempre aparece por ahí supongo que ya acepto será será vámonos vámonos vamos a tirar tengo 28 mil bro aquí sí me alcanza para esa tirada de 20 de 23 aquí sí que me alcanza bro a casi soy escasos vip 5 ya no le he metido más es todo está 50 no le he metido casi pero casi nada entonces soy humilde nada más vip 5 y si me tocó ahorrar bastante cuando saqué al team orochi tenía bastantes diamanticos de alrededor de 100 mil creo y pues con eso y logré armar mi team citó porque pues todos tienen la remita casi nada más falta ahora chido listo llegamos a 36 mil capos 36 mil por cierto acá estaban vendiendo ahora chichar mi vato estaban venido ahora chichar mi por 50 dólares 50 fragmentos y 50 fragmentos de su arma pero joder imagínate comprarte su nombre mínimo tenías que gastar 150 dólares para conseguir al personaje y 150 fragmentos de su arma pero no no lo vale menos así que nunca compren esas cosas son demasiado demasiado costosos no se me pongan medios loquitos ahora sí chicos vamos a darle a lo que los traje a la subastaca chequense aquí vamos espero que me salga barata espero que me salga barática imagínate que me salga barática sería corto sería bot vale otra más sal por favor no quiero gastar mucho vamos si bueno si alguno de ustedes se pregunta cuánto necesito para sacar un personaje y estar 100% seguro les recomiendo arriba de 25k vale 1000 punticos y no me ha salido ok corre corre no me quiere salir no me quiere salir esta morrita ya sal hija de tu madre ya sal hija de tu madre quien no quiero gastar mucho vamos ya voy perdiendo ya me gasté 3000 diamanticos más de los que tenía ok 1800 crack entonces les decía para que estén bien seguros llévense unos 25k para sacar un personaje en subasta porque la verdad que si salen caritos se dan cuenta a mí por lo normal por lo regular siempre me sale un personaje a los 3500 o 4000 puntos entonces ahí se necesitan pues bastantes diamanticos unos 27 30 por ahí si te llegas a gastar ok esta morra no quiere salir nada más dios que no quiere salir no quiere salir 19.000 uy bro por fin por fin chécate esto espero que todavía me alcanzaría hasta para la otra eh si sale en subasta o en cajitas buena me quedaron 19.000 justos bro polines pues 2600 puntos eh no estuvo tan cara pero tampoco estuvo tan barata no estuvo tan cara pero tampoco tan barata eso es eso es de aceptarlo cuando la verdad ya no tienes diamantes lo mejor es que te salga barata pues listo taco que está vamos a subirlo a 4 estrellas a evolucionar no lo acá no es creo que tengo algunos 230 vale nada mal nada mal me alcanzará por para los 5 estrellas así si me alcanza vamos a darle de una bro sin miedo al éxito piensa en tu ex piensa en tu ex 5 estrellas me sirve igual tenías a otaron 5 estrellas vale ya tiene hasta hasta elemento thunder abierto vato eh ole hasta elemento thunder pues eh ay chicos denle denle duro hay camión hay camión camión de la basura men ok vamos a subirlo a esta naranja más 4 perfecto ahorita nos vemos en unas cuantas peleitas vamos a subir sus sus skills no se les olvide chicos denle amor denle amorcito que pues para que rinda un personaje si no para que lo sacan si van a ir para un personaje es porque lo quieren lo necesitan y es bueno entonces denle amorcito vale acá me sobra de esta para los fallizoles me sobra desde acá también ok aquí en esta en esta cuenta lo que no tengo son quintos fallizoles estas cosas que están acá aquí si que no tengo entonces soy medio medio bajo de recursos vale vamos a abrir acá vamos a abrir acá uy que efecto tan chulo ese que no le puedes hacer nada de daño que efecto tan bonito se rifan allá con ese efecto vamos a ver su su ultimate buena no vato pero así como así como vamos a ganar nunca nunca le vas a ganar esta morrita men es muy buena por ese efecto es muy buena por ese efecto quick break creo que son 25 ya no tengo creo no tengo al menos para el evento heaven después la voy a subir al evento lake que es cuando ya pues los personajes sacan ahí cositas buenas vale vamos a ver ahorita que podemos armar vamos a subirle su equipamiento también que no se les olvide chicos sus awaking gems ya estamos de vuelta chicos ya estamos terminando de subir a esta morrita ahorita les saque suficientes power fragments para sacarle el evento lake para pues que no se quede tan débil lucha pero pues estoy subiendo los blessings todavía se los intercambie por Houtar lo recomendable es siempre subir nada más las botas y los pantalones acá porque sirven para el arena ok acá la chaquetita y las espadas pues te llevas del arma pero te sirven para Koff Tournament ok y para cross server arena creo vale entonces lo recomendable son estos dos subirlo esto lo que digo subirlo es esto de acá abajo vale y pues si tienen más cositas pues también suban acá que es importante listo ya casi te termino ya casi me voy vamos a darle un poquito más de awaken acá ok max vamos a maxearlo que se vea con toda esta morrita listo ya tenemos runas le puse estas runas las del símbolo de orochi porque lo que vi es que no carga rage en el primer round entonces para el segundo round es cuando se activan estas runas ok y pues se tiene más cositas chulas vamos a terminar de subirle elemento lake saque unos power fragments y pues listo vamos a darle ay men que me quedé sin de estas digo vamos a ver aquí en las picks a ver si puedo comprar algunas que hice men por gastarme todo bueno vamos a ver si podemos conseguir algunas acá hay 5 excelente voy a con esas es suficiente vamos se ocupan 38 exactos vale 38 power fragments listos hay una ranita vato una ranita vamos a ver después leemos estas cositas primero vamos a probarla en arena les digo que ya está abiertas a nivel thunder pero pues obviamente para subir a thunder se necesita tener las 6 estrellas y pues ya no ya no nos rinde 6 estrellas bueno si nos rinde pero pues ya no tenemos recursos entonces chicos hay que darle acá vamos vamos a jugar el día 2 chicos de esta cosita el evento de la colaboración perfecta vamos a empezar para conseguir pues más cositas vamos a meter al personaje que si ya tienes un personaje te lo meten en 6 estrellas chéquense yo lo tengo en 4 estrellas digo en 5 estrellas y a Chang lo tengo en 4 te los meten ya todos en 6 estrellas creo al parecer vamos a darle a estas y pues ahorita van a estar viendo unas peleitas que ya las tengo grabadas ahí las grabé pero bueno vamos a hacer primerito este que pues es importante mostrarle en el video también vale quiero ver ese ultimate quiero ver ese ultimate vamos uy que bonita es que bonita es es muy chetada eh está muy pero que muy chetadita adiós pobrecito Mukai Mukai se nos fue a la basura a la burger vamos con el siguiente boss a ver quien nos toca ok story number number 5 story number 5 donde estás Chicuela acá está ya te vale vamos a poner a Ignacio Sherman Chris y este vato vámonos así listo 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 vamos a ponerla en número por 3 no se murió tan rápido verdura pobre Hikane se nos desmayó pobrecita vámonos a la number 6 ok número 6 vamos a ponerle así auto otra vez Hikeimen bueno Mune Kairo no Mizuchi desde cuando eres tan puerco también le pondrán estrellas rojas ustedes que dicen creo que ya se acabó vámonos con la siguiente perfecto está nuestro amigo Chang nuestro amigo el gordito y nuestro amigo el patachueca no bro Mizuchi tienes estrellas rojas o qué Mizuchi tienes estrellas rojas o qué onda bro de dónde te salieron excelente a ver aquí no le cargaron reach como que no tienen pasivas creo que los personajes los pusieron así todos los malitos chéquense no tienen ni pasivas vale vamos a la siguiente nos están dando demasiada comida hay que chetarra a esa a esa morrita ninja que nos han dado bueno que hemos sacado no nos han dado nos hemos gastado nuestros buenos diamánticos no a 10 Mizuchi y no revivió menos Kula también se desapareció viene Mizuchi vamos buena Mizuchi super GG va a ser esto ya después ahorita van a estar viendo pelitas muy muy suculentas ya las grabé entonces vámonos con el Elite buena creo que lo más recomendable aquí hacer esto oro por la comida y porque te dan estrellitas para ocuparlos después para construir los muebles en el otro apartado ahorita van a estar viendo vale y lo que les dije ayer hagan a estos denle revirte denle revirte vale revivió otra vez el Chunk bro ole Chunkcito si tiene pasiva Chunkcito es el único que tiene la pasiva ahí activada al 1000 ole mi primer XMAX en esta cuenta mi primer XMAX en esta cuenta fue el Mr. Karate nada más necesitaba un arma men que chévere que chévere fue eso que solamente lo pusieron con una remita ok vamos a darle que este video va a estar larguito chicos pero bueno ahí si gustan ver las peleitas ahorita se vienen esto es pues para mostrar el día 2 de como como está algo sencillo no me gustaba cuando decía au sokukin estaba más épico en el lego le cambiaron este otomiyan no me gusta tanto se escuchaba más épico cuando decía au sokukin los que son más antiguos pues recordarán eso así como le cambiaron a la nueva Mike 14 también le cambiaron el sonido de su de su ultimate antes era otro otra palabra que decía me gustaba más otomiyan eso ole está aguantando el buen cazuelas wow esto ya tienen pasivitas estos ya tienen pasivitas ahí activadas bueno olvídelo se nos fue esa se nos fue mature con ese pinche yashiro lo revienta los que tienen escudos y no tienen vida se los manda a volar voy a darle revirt ya nos acabamos vale revirt ya tenemos acá recuerden que este se abra hasta el 2 de septiembre ok y este hasta el 23 ahora vamos acá food festival y pues vamos a terminar de construir chicos perfecto nos dieron 2 voy a acabar de construir esto 300 ok me dieron otros 2 perfecto vamos a ver acá build me dieron otro ya llevo 36 de 70 vale pues listo chicos esto ha sido el día 2 en la colaboración no creo que vaya a subir todos los días esto sigue siendo lo mismo te dan 15 chances por día la verdad es que está un poquito aburrido no sé si se se podrá cambiar esto pero no 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 me agrada vale entonces chicos me despido de esto sigan viendo las peleitas que están chulitas bye 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 vamos ahora si vamos a probarla ya está un poquito chetadita tenemos 500.000 de power ok 5 estrellas y con lake con esto es más que suficiente bro vamos a verlo en una peleita a ver que tal se comporta con este men tiene más priority que yo creo 67.000 yo tengo 56 pues 10.000 más de priority ok vamos a darle chicos que sea lo que yo quiera que sea lo que yo quiera vamos a ver qué tan buena es a ver qué tanto resiste a ver si se cambia el bikini ok ahí no le dieron nada me encanta que el primer ataque es god el primer ataque es god creo no le hace nada de daño no le hace nada vato a ver ese ah no ese mucho no tenía smacks ok pues no le bajaron nada igual se cargó todo rage entonces le vienen bien cualquier runas las runas de ataque healing soul dragon tiger dwarf o las de signo de orochi que se me olvida el nombre creo que le vienen bien todas esas igual creo que carga rage en el primer turno si es que le pegan ala bueno no estuvo tan mal vale para irla subiendo para irla subiendo pues no se ve tan mal bueno pobre elisabeth bro hasta en arena tiene control free de la verdura lo bueno que aquí si la salvan aquí si la salvan sus compitas si no la pobre elisabeth sería un asco también no se pueden sin las picks bueno 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 no mi orochi yashiro le quería sacar armament pero me ganó la tentación me ganó la tentación y pues mi modo buena se ve chulito no esta perrita la morra ok le metieron silence ahí vale pero es que no le hacen nada ni siquiera la tumban del escenario ni siquiera la tiran está muy got la neta siento que está muy got creo que hasta me alcanzaría para el otro personaje nada más que el otro si ya lo tendría en 4 estrellas el otro si ya lo tendría en 4 estrellas miren si se puso el bikini se quitó los debuts what se quitó los debuts y se y se puso bikini what ole ole yo creo que hace un poquito más de daño creo que hace un poquitín más de daño por ahí vale está chulita está chulita imagínense que hiciera contraataque la morra uff que got sería vale buena gobenitz haz tu chamba bro no estás haciendo mucho pero no te vayas por it miss que tienes ahí un chingo de personajes le dieron le dieron rechecito excelente no se hace buen daño bro se hace buen daño la neta va a ser un personaje que apenas agregué hace un daño bueno la neta no no le hacen nada no le hacen nada a la pobre pongo que tener buen resist resist a los ultimates después vamos a ver videitos a ver si el señor ya hizo review de esa pobrega sin más test no mi pichula casi se muere mi pichulita oh tisca oh mizuchi no ese es mack de mizuchi es god por algo lo saqué es god no si si que buen daño hace men que buen dañito hace se fue esa pobre erizabeth ni ese ni ese ignis con smacks va a poder men ni ese ignis con smacks va a poder contra mi team no que no miren es que se come todo el daño men no le hizo nada ese ignis uff men que god que god la neta más el pobre goel se tragó y todo el smacks de ignis pero porque le pegas a ella bató pinche terry relájate con mi pichulita no mi pichula se muere se me va mi pichulita buena excelente pichula si tuviera armita mi sherman en otra cuenta la pondría men pero es que sin arma no hace mucho adiós pa tu casa señor pa tu casa gobenitz pa tu casa bro quedan tres personajes uy se murieron no se murió el pinche terry otra ulti no me la quiero dos ulti no adiós bro que estafa de ese team que estafa de ese team tan malo no ven que aun si tienes smacks men y no tienes una buena formación no nada más por eso te va a salvar un personaje tienen que armarse buenos teams obviamente ignis es un smacks chulisimo que te ayuda pero tienes que tener atrás personajes que te aguanten por ahí está daimoncito que aguanta una bestialidad y ehh chris aguanta un poquito más que oins la verdad entonces con este personaje que está ahorita esta ninja se ve que aguanta bastante no se para un team más pro un team más perrato de rico no se si aguante tanto pero miren este team pobrecito teniendo elizabeth miren este tiene a daimon vamos a contra él y pues con esta pelea nos vamos a despedir se los voy a dejar aquí sin hablar vale voy a comer y pues chicos provechito para los que estén comiendo saluditos para los que vean después el videito nos vemos después saluditos y se la alaban bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuídense y chau, chau, chau!